Tu Palabra, Señor, es palabra de amor, que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de Tu voz. La Palabra de Dios es fecunda, ilumina y nos da seguridad, como el mar que en la noche profunda, su murmullo nos hace escuchar. El Señor, con amor y ternura, nos da muestras de su inmensidad. Tu Palabra, Señor, es palabra de amor, que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de Tu voz. La Palabra de Dios es ardiente para todo el que quiera ser mejor, a los hombres que buscan en serio encender una llama de amor. El Señor, los invita a su encuentro, a escuchar en silencio Su voz. Tu Palabra, Señor, es palabra de amor, que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de Tu voz.